¿Qué pasó, Juan? Te llamo para ver si hay alguna noticia de Eva. Sí, precisamente para eso te iba a llamar, pero tú te me adelantaste. Quiero que sepas que no tenemos por qué desconfiar de Eva. ¿Estás segura, Elena? Sí, claro. El interés que Eva tiene en aclarar lo del fraude tiene que ver con tu mamá. Resulta que... ¡No! Venga. Mira, ¿quién se iba a imaginar que Eva iba a resultar la amiga de mi mamá? Pero bueno, ya no tenemos de qué preocuparnos. Juan, ¿y cuándo piensas decirle la verdad a tu mamá? ¿Cuándo le vas a decir que estás vivo? Es que todavía es el momento. No quiero que se impresione y se vaya a poner mal o algo. Mejor tú dime si ahora que sabes que mi mamá estuvo detrás de lo que está investigando, Eva. Con esto crees un poco más en mí. Estoy empezando a creer en tu inocencia, Juan. Pero si estás esperando que te diga que esto cambia las cosas entre nosotros, estás muy equivocado. No sé eso, mi amor, pero acuérdate que... No, 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 no. Acuérdate tú que nada de mi amor. Ya habíamos quedado. Yo quisiera verte para ponernos de acuerdo y en cómo vamos a seguir buscando... Hoy mismo voy a hablar de eso con Eva. Espero que no te moleste, ¿no? Pero también vamos a tener que investigar a tu novio, Plutarco. Ah, no, eso sí me molesta. Si hay alguien de quien no tengo un solo motivo para sospechar, es de Plutarco. Y sabes que ya me tengo que ir porque Lucía puede entrar en cualquier momento y luego estará explicando y no quiero que pueda. Ok, nos hablamos después, mi amor. No, perdón, quiere decir nos hablamos después. Adiós. Hola, chicos, holas. Chicas, no hay nadie. No hay nadie, ¿verdad? ¿Qué? ¿Elena? ¿Podemos vernos en el lugar de siempre? Está bien. ¿A qué hora? Ahí estaré. Estoy muy confundida por lo que me dijo Eva. Por las sospechas contra Plutarco, lo de Rebeca, su viaje inesperado a Acapulco. Aunque a lo mejor estoy viendo moros con tranchetes. Pero es que a estas alturas todo mundo es sospechoso. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué de qué? ¿Por qué no dices nada tú? ¿Qué? A ver. Me gusta que vayas recuperando la confianza en mí. Eso no significa nada. Estás ayudando, significa mucho eso. No, 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 no me la interpretes, ¿eh? Ni te emociones. Tú sabes perfectamente que odio la injusticia y si no fuera por Eva, yo no estaría haciendo esto. Ella siempre me respalda en todo. Entonces, señora, debe de quererte mucho, ¿no? Después de todo lo que me ha pasado, Eva es como mi ángel de la guarda. No sé cómo pude sospechar de ella. Bueno, a lo mejor Eva ha cometido algún error y por eso pensaste mal de ella. Sí, claro. Es un ser humano. A veces no lo parece. No entiendo. Es que parece un ser... Bueno, ya. Pero yo... Yo estoy segura que Eva, Eva jamás me traicionaría. Entonces, tal vez vamos a seguir el consejo de Eva, ¿no? Y estar alertas con Plutarco. Reconozco que empiezo a tener mis dudas. Ahí está. Te lo vengo yo diciendo. No, no, no. Momento. Plutarco no estuvo detrás de este fraude. Yo no lo creo. Él lo tiene todo. ¿Por qué hubiera hecho esto? Ay, Elena, tú no sabes de lo que es capaz cualquier hombre por ambición y por poder. Sí, lo sé. Un hombre es capaz de engañar a una mujer y a toda una familia por ambición. ¡Ya, hombre! La pedrada, dolió la pedrada. Yo sé que me dejé llevar por los peores sentimientos, pero el amor me transformó y te lo voy a demostrar. Y créeme, no hay peor tortura para mí que saber que estás con Plutarco. Pues vas a tener que separar tus sentimientos si quieres que encontremos la verdad. Tal vez por eso insistes en decir que Plutarco está detrás de todo esto y que... Y, ¿sabes qué? Ya no sé ni qué estoy diciendo. Yo ya me tengo que ir a la oficina. Ya. Ah, sí, así. No, ya sin despedirse uno. Se va. Sí, espérate. Ah, muy bien. Hay golpes que no puedes esquivar que se quedan en la piel. Sí, adelántense. Yo ya los alcanzo ahorita. Es que se me olvidó el teléfono para llamarle a mi mamá y hacer unos encargos para Lalito. Ahorita los alcanzo ahí. No, no te tardes. No, no, no. Ya, ya no se ve ahora. ¿Qué demonios haces aquí? Quédate, se levanta las toallas, hombre. Y vengo siguiendo a Rebeca. Rebeca. Oropesa, ¿cómo que? Ay, no te hagas el simpático. Según yo, ella iba a Acapulco. Sí, eso pensé yo también. Después descubrí a Mendoza aquí. Y luego me sacas de onda, la verdad, porque te veo muy contentita con Plutarco y el saludado corrupto. Un momentito, a mí no me hables así. Eso de contentita, no me gustó nada. Ah, no, a mí tampoco, ¿eh? Verte con Plutarco. Ay, qué pesado eres. O sea, ¿qué? Segundo, te puedo afirmar que Plutarco no tiene nada que ocultar con respecto a Mendoza. Ay, no me vengas con eso. No, no, sí, sí, te vengo con eso. Me acaba de dejar muy conmovida porque tuvo un detallazo conmigo, Plutarco, sí. Ay, qué detallista es Plutarco, qué detallazo tuvo conmigo. Sí, sí, es muy detallista. Por favor. Me trajo aquí para hablar con ese abogado y tú le crees. Ah, pues claro que no, no. Claro que sí. Mira, ¿sabes qué? Ya mejor vete, vete, vete. Antes de que alguien te descubra, tu disfraz está malísimo. No engañas a nadie, estás idéntico a ti. ¿Qué te pasa? Está buenísimo mi disfraz. Está malísimo. Te va a conocer Rebeca, Plutarco, el licenciado este. Ya, ya, vete, vete, ya. Mi disfraz, buenísimo. Malísimo. Dos, Plutarco te quiere ver la cara. Y todo eso de tu futuro, no sé qué. Es un teatro que el armó, hombre. Claro que no, no empieces, no empieces. No, tú le tienes tirgue a él y todo lo que haga te va a parecer mal. Pues por supuesto que me parece mal. Es un buitre, esperando tu cara a su presa. Así. No seas como Eva. Ya, vete, ya. Ya me harté, me harté. Artas con lo mismo, hartas con lo mismo todo el tiempo. Yo no voy a permitir que tú dudes de mi prometido porque eso es Plutarco, mi prometido. Ya, ya. Si quieres pruebas, tú búscalas en otro lugar. Por supuesto que voy a buscarlas, Elena. Me corto un brazo si entre las cosas de Mendoza no hay algo que me ayude a comprobar que Plutarco no es la blanca paloma que tú crees, fija. Ay, ya, dale con lo mismo. Ya te dije que hartas. Dejas en paz con eso. Ya, ya, déjame ya. La misma cantaleta todo el tiempo, todo el tiempo. Eso, porque hartas tú con tus fintas. O pégame o déjame pintar. Ya, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Por favor, llévate tus toallas. Llévate con tus sombreros. No me dejas ir a trabajar. Y tu bigotote. Déjame ir a trabajar. Ay, no puede ser. Aquí debe de haber algo. Fuerza, sobre él. ¡Oh, mon Dios! ¡Ay, ¿cómo es tú? ¡Ah, pero es tú, el mexicano folclorico! Ven aquí, dame un beso. Si, yo te adoro. ¡Qué chalo! ¡Qué chalo! ¡Qué chalo! ¡A ver! ¡Arrétiaste para allá! ¡Mes chalac! Si, tú es muy bien como un corazón. ¡No! ¡No, no! 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 ¡Chanoc! ¡No me toucha! ¡Cochón! ¡Me lo déles, s'il te plait! ¡Que chalac! ¡Las imtucho! ¡Está perdiendo bien! ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que fue lo que vi, pero el licenciado Raúl Mendoza me dijo que te dijera que te espera allá abajo, en el bar, a ti. A ti no. ¡Chanoc! Amor. ¡Chanoc! ¡Mamón! ¡Chanoc! ¿Qué te pasa, amora? ¡Tú estás bien loca, Aina! ¡No! ¡Qué vidú! ¡Qué vidú! ¡No! ¡Por qué? ¡Por qué estás loca, Aina! Escúchame, fue ya la que me arricó, Ella se me aventó. Ay, sí. Para empezar, ¿tú qué hacías en el cuarto de esa señorita? ¿Eh? A ver, ¿eh? Entré a buscar pruebas. Ajá, ajá. Entre las cosas de Mendoza, nada más que no contaba que alguien hubiera en la habitación. Ay, sí, sí, y yo me chupo el dedo y te voy a creer todo, ¿no? Ay, sí, una prueba, una prueba. Ay, sí, pesado eres. Estás celosa, sentiste celos por la fratecita y quiere decir que todavía te muevo el tapete. Sí, sí. Y que no... ¡Diga, ¿qué te pasa? ¿Eh? Eres un cívico y ahorrate tus explicaciones porque no te creo nada. Seguramente le coqueteaste a la fulanita esa para ver que le sacabas y no precisamente pruebas. Te juro que no, Elena. Ya, por favor, ¿eh? Por favor, como si yo no te conociera. Te aprovechaste de la situación para obtener algo y dijiste, ay, pues me ligo a la francesa, busco pruebas y yo salgo ganando de todas, todas. ¿Qué te pasa? Claro que no. Ella se me lanzó a mí, le gusta lo adóctono. Mira, mira, eso es lo que dicen todos los hombres. Lo más triste es saber que sigue siendo el mismo imbécil que usa a las mujeres para obtener lo que quiere. No sabes cómo me duele que sigues resentida conmigo. ¿Y qué querías? ¿Que se me olvidara? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso querías, eh? ¿Eh? ¿Es que siempre me quieres pegar? Ya. ¿Es que siempre me quieres pegar? Ay, no te vaya a doler. Elena, te juro que las cosas no son como tú crees. Por lo menos déjame que te explique bien. ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que usar a las mujeres es tu forma de arreglar las cosas? Pero si te estoy diciendo que no hice nada con la francesa, ¿por qué no me crees? ¿Y por qué te iba a creer? No se trata de ella. Ya. Se trata de tu absoluta falta de respeto. A mí me usaste para conseguir mi proyecto, pero antes también usaste a Rebeca para sacar la información. ¿O me lo vas a negar también? No, no, no. Es cierto que usé a muchas mujeres. Sí, pero no... ¿Dios? ¿Cuál? Lo tenemos programado los hombres en el sistema. Perdón, además, ver el menú no quiere decir que vas a pedir la comida, Elena. De hecho, por una de ellas me enteré de la información sobre el concurso. Fue Victoria Infante de la Comisión de Turismo. Ella me dio la información de la información del concurso de Playa Majagua. Ella también fue una de tus cientos de amantes. No te voy a negar. O sea, sí, sí tuve lo mío. Ay, Juan. Es la verdad, hombre, pero aquí no tiene un pasado. Tú tienes un... Igual y tú no, pero todos tenemos un pasado. Y después me enamoré de ti. Y desde entonces ya no soy el mismo. Sí, ajá. Y yo te tengo que creer, ¿no? Acepto que tengo más que merecido cualquier insulto que me quieras decir y que fue una porquería de hombre. ¿Ves esa porquería? Pero porquería... ¿Cómo es esa porquería que está en el piso? Ándele. Ya me maté yo mismo. Sí, fui. No, y no solo una porquería. Fuiste un patán. Eres un cretino, un mujeriego, un sinvergüenza, un mezquino, cobarde, un hijo de la... Ya, bueno, está bien, está bien, hombre. Qué palabras son esas. Fui todo eso, de acuerdo. Pero ahora te amo. Aquí voy. ¿Cómo quieres que te diga que ya no soy el mujeriego de antes? ¿Cómo? Para mí la única mujer que existe en el mundo eres tú, Elena. Y si ahora me estás ayudando, supongo que es porque del fondo me crees. A ver, espérate tantito, no te me confundas. Es cierto que creo que tal vez seas inocente del tema del fraude, pero yo no creo que puedas dejar de ser un mujeriego, un macho misógino, que jamás has pensado en las consecuencias de todos tus engaños. Pero es que... ¡Ya déjame hablar! ¡Cállate! ¡Cállate! No estoy hablando... ¡Cállate! Yo no solamente me refiero a que jugaste conmigo, sino a lo que hiciste con tantas otras, como Samantha, por ejemplo. Elena, ¿para qué le movemos el pasado? Samantha iba a tener un hijo tuyo. O sea, que sí lo sabías. Tú sabías que ella estaba embarazada de ti y que necesitaba tu apoyo y tú no hiciste nada. Tú no eres el hombre que yo creía. Eres mucho peor que eso. Yo no puedo creer que sabiendo que ibas a ser padre no hicieras nada para apoyar a Samantha. Yo no puedo creer que seas tan miserable. Elena, cuando yo me enteré de todo, ya era demasiado tarde, no tengo por qué mentirte. Si no hice nada para acercarme a ella fue porque yo supe lo que pasó mucho después de que Samantha decidió no tener al bebé. ¿Sí? Y eso que pasó me duele mucho más de lo que te imaginas. Además, es un peso que llevo en la conciencia, pero no te voy a mentir. Si en aquel momento me hubiera enterado, seguramente no hubiera sabido qué hacer porque en ese tiempo yo era muy egoísta, pero haberme enamorado de ti me cambió por completo. Ahora, lo que más quiero en la vida es formar una familia contigo y con Lalito. Ya es muy tarde para eso, ¿no crees? Yo me comprometí a ayudarte a encontrar pruebas de tu inocencia, pero si tú estás pensando en rehacer tu vida, en tener una familia, tiene que ser lejos de mí y de mi hijo. Y lo mejor es que te vayas del hotel. A mí de verdad me incomoda saber que estás aquí. Ya. Ya. Pues, ir. Vamos, vamos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A respeto. No, sí, es un respeto. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Sabe quién soy yo? Sí, señor, sí, sí. Por eso mismo le pido una disculpa y a toda la gente que está aquí, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, listo! ¡Claro! Ya cálmate, hombre. ¿Cómo quieres que me calme, eh? Si yo te pedí que te fueras y tú sigues aquí como si nada. No tienes absolutamente nada que hacer en este hotel. A ver, ¿para qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste, eh? ¿Eh? ¿Eh? Para activar la alarma, ¿verdad? ¿Yo? Yo creo que no. ¿Yo por qué iba a hacer una cosa así de activar la alarma? Sin mi fumo. ¿Por qué la voy a curar? Ay, estoy perfectamente segura que tú fuiste así que no te atrevas a negarlo. Pues lo que menos entiendo es qué carambas lo hiciste. ¿Qué querías hacer, Juan? Aprovechar la confusión y entrar otra vez al cuarto de Mendoza. Porque si hacer a tu plan te salió fatal. Fue demasiado tarde porque Mendoza, licenciado, ya se fue del hotel con todo y su amiguita, ¿eh? No te creas que dejó aquí a tu francesita, Chanoco. Ya sé que se fueron. Yo los vi sentir del hotel a los dos. Pero yo no activé la alarma por eso. Ahí está. Tú fuiste. ¿Por qué la activaste, entonces? ¿Por qué? ¿Para qué? Por Plutarco. Por eso la activé, por Plutarco. Ay, pero si ya te dije mil veces que él no tiene ningún trato misterioso con Raúl Mendoza. No lo hice por eso. ¿Entonces por qué? Porque no quise que entrara a tu cuarto. No quiero que estés con Plutarco. Acepta que no tienes ningún motivo para acusar a Plutarco. No hay ni fundamentos, no hay pruebas, no hay nada. Tú lo estás haciendo por celos. Pues sí, pues sí no soporto a Plutarco. Porque entre más se te acerca, más te alejas tú de mí. Mi vida es un infierno nada más de imaginarte con él, Elena. Y por supuesto que me muero de celos. Y en este lugar es peor. ¿O qué a ti ya se te olvidó que aquí en Iztapa fue donde tú y yo hicimos el amor? No. No. Eso no se me va a olvidar nunca, pero cualquier relación que se dé entre nosotros es nada más para buscar pruebas de tu inocencia y ya, ya. Tu presencia aquí pues me trae recuerdos muy dolorosos y parece que tú ni siquiera te das cuenta de eso. A mí lo que me duele es que tú no quieras aceptar que tú y yo estamos destinados a estar juntos. ¿No te das cuenta de que te amo? Ya, por favor, ya. Ya no sigas, ya. Ya no quiero escucharte eso. Ya, por favor. Ya, respeta lo que te estoy pidiendo, Juan. Por favor, ya vete. Está bien. Ya me voy. Pero te aseguro que voy a encontrar la forma de demostrarte que putarco no es lo que parece. Ya, Juan. Ya, por favor, ya. Ya. Está bien, está bien. Ya me voy. Él no es el hombre que tú crees, ¿eh? Ya, ya, Juan. Ya. Vete, por favor, ya, vete, ya. No es el hombre que tú crees, ¿o qué? Ya. Ya. Para el amor no existen los finales felices. Porque el amor verdadero como el que vos y yo tenemos no tiene fin. Es que yo nunca pensé que me fueran a morar otra vez con esta fuerza, con esta intensidad. Me siento como... como si fuera la primera vez, como si fuera adolescente. Tu presencia aquí me... pues me trae recuerdos muy dolorosos y... y parece que tú ni siquiera te das cuenta de eso. Elena. Mi vida es un infierno nada más de imaginarte con él, Elena. Y por supuesto que me muero de celos. ¿Y este lugar es peor? ¿O que a ti ya se te olvidó que aquí en Mistata fue donde tú y yo hicimos el amor? No. No. eso no se lo va a olvidar nunca, Juan. Juan, no hay manera de que alguna vez yo... yo pudiera olvidarme de ese momento. Te juro que todos los momentos que vienen serán como este. Y cada uno de ellos te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Te amo. Elena Moreno, quiero pasar el resto de mi vida con vos y quiero que el resto de mi vida empiece lo antes posible. ¿Por qué? Ay, ¿por qué todo es tan difícil, Juan? No sé explicarme qué pasó pero de ti, Elena, me enamoré.